Soy Isa y hoy vamos a hablar un poquito de la alimentación de los conejos. Para conejos de menos de 4 o 5 meses se usa la comida lluvia. Una vez que ya pasan esa edad, nos pasamos a la comida de adultos. Aquí os estoy enseñando la marca Kunipiz, pero luego tenemos en el general otro tipo de marca. Una cosa muy importante en la alimentación de los conejos es el héroe. Esto te ayuda a desgastar los dientes y además aporta muchas fibras de alimentación. También para cuando hacen algo bien o cuando quieres llamarlo, para premiarlo, se utilizan chuches. Tenemos estas que son de frutos de bosque, hay otras de dientes de león, hay un montón. Otra cosa para tener una alimentación variada son las frutas y las verduras. Las frutas se le dan una vez a la semana y las verduras pueden comer todo tipo de hojas verdes, y luego también se le pueden añadir pimiento, pepino, hendibia, pues ya por lo que vengáis en el frigorífico.